gente buenos días qué tal estáis aquí hace un día frío frío pero muy agradable están ya los nísperos ya todos a punto de madurar bueno para comérselos ya hay que esperar el mes de abril finales de abril mayo que es cuando están maduros en mi jardín a lo mejor en otros sitios están antes pero aquí no aquí tardan un poquito más el limonero que tiene ahí sus limones que los tiene preciosos y aquí os presento una mini naranja que fijaros ya ha salido hasta incluso una florecita y ha sacado una naranjita ahora es el tiempo en que todo está brotando y los naranjos ya están brotando y tienen sus pequeñas naranjas que han echado flor y ya están algunos con miniaturas de naranja pero realmente miniaturas y estos brotitos de aquí que si no enfoca bien la cámara no los vamos a ver que van a salir florecitas está todo floreciendo y me doy cuenta que voy a necesitar ya empezar la labor de la jardinería como habéis visto ya estamos en primavera que parece mentira porque hace un fresco tremendo pero estamos en primavera es indiscutible las plantas ya están dando muestra de ello ya se va plantando en los campos y bueno pues ya a mí me encanta que se haya la primavera me encanta por una parte y por otra parte es un poco un martirio para mí porque tengo alergia al polen entonces ya tengo que empezar con la pastillita de la alergia y el tratamiento del spray que me pongo en la nariz para evitar la congestión pero bueno eso es lo mínimo ya van por ahí haciendo escándalo no sé quién andará por la calle pero no 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 les hace mucha gracia qué pasa mar y quién es quién es quién es quién es quién anda por ahí vale vale calma 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 eh mari mari ay mi chica ay mi chica que está contenta que en la primavera en la primavera está contenta mi chica ¿eh? ¿estás contenta? ¿a que sí? ¿a que estás contenta? cómo mueve la cura bueno pues bien gente vamos a empezar a hacer cosas no sé muy bien por dónde empezar pero algo haré nos vamos viendo voy a empezar ya el día con energía no sé muy bien no me he hecho un plan de trabajo no sé muy bien lo que voy a hacer pero bueno algo saldrá cosas hay siempre que hacer y mis pequeños están como siempre que parece que los tenga pegados ahí siempre están en el mismo sitio porque es que les encanta por la mañana es el sitio preferido de ellos están ya desayunados y ahora pues es un momento de ocio porque me han dicho de bajar de bajar al jardín porque he estado un buen rato hablando con mi hija y por teléfono y nada y ahora que cuando han visto que ya no hablaba me han dicho que queremos salir y los se bajan y aquí los tenéis aquí los tenéis a los dos y que parece que los coloquen ahí aposta pero no se colocan ellos fijaros que la Mari no le gusta que Kobe la toque pero no le importa que se siente al lado suyo y ahora como por casualidad porque no creo que lo hayan instalado ellos él está que lo separa un cojín de ella me he movido me he movido y ya se ha movido ella también pero bueno ya veis ellos tienen su rutina y les gusta no tenemos a los ninos ahora mismo están con su mamá Paco también está con su mamá y bueno aquí estamos los tres hoy hace un día fabuloso ha salido un sol sol de invierno que no es que caliente mucho pero un sol agradable y el cielo está de un azul precioso mirad que cielo más bonito todo azul os voy a confesar una cosa hoy he puesto la calificación de gas porque me había bajado la temperatura dentro de la casa a 14 grados estábamos ya y el pobre estaba tembloroso y durante el día aunque ponga la manta eléctrica para que estén ellos allí calentitos no están se vienen detrás mío van mirando si estoy aquí si estoy allá entonces no sirve de nada digo pues nada hemos ahorrado durante todo el invierno ahora pues hoy un poquito de calefacción mañana también un poquito para calear un poco el ambiente por la noche la mantita y así pues iremos capeando el temporal María está encantadísima con la nueva manta eléctrica da unos suspiros de felicidad que no os podéis hacer una idea de aquí tenemos a Kobe que él también está feliz él también está vamos todo calentito ¿qué pasa Mari? hay que subir arriba ¿eh? hay que subirnos no son horas de estar aquí ya no son horas de estar aquí hay que subir arriba no son horas ¡Gracias! Se está haciendo de noche ya Acaba de llegar Paco y su mamá Ya tengo a la mar y ahí rascándome el brazo Estamos contentos todos Paco está contento de estar en casa de su yaya Y me despido de vosotros hasta mañana ¡Bye, bye!